La Catedral de Valencia acogerá los próximos 8 y 9 de noviembre el Congreso Parroquia Nueva Evangelización, dirigido a sacerdotes y miembros de los Consejos Parroquiales de Pastoral, para reflexionar sobre la necesidad de actualizar la labor de las parroquias ante la nueva realidad social y religiosa. Un congreso que se enmarca dentro del Año de la Fe. El Año de la Fe nos sugería el convocar algún congreso de estudio de algún tema que preocupara en las diócesis. No se daban temas concretos ni temas para todos, sino que se pensara en un tema que interesara a la diócesis. Y desde ahí, don Carlos, dentro del itinerario, pensó, ¿por qué no iniciar una reflexión juntos sobre la parroquia? Y este congreso es el inicio de esa reflexión, de ese tiempo de reflexión que se alargará durante el próximo curso sobre la parroquia, la nueva evangelización, en nuestra archidiocesis de Valencia. Los cambios en la realidad social y religiosa de los últimos años exigen una adaptación de las parroquias para seguir cumpliendo su misión como lugar de referencia para vivir la fe. La parroquia es el ámbito de la vida de la familia, el ámbito en el que la educación cristiana tiene su lugar, el ámbito de la primera evangelización, el ámbito del envío misionero, el ámbito de la celebración de la fe y del crecimiento en la vida de la fe, el ámbito del aprender a ser comunidad. Entonces, si la parroquia no es fuerte, si la parroquia no tiene identidad, todas las demás áreas del trabajo de la evangelización pueden quedar sueltas o pueden quedar sin un lugar en el que estar. Es verdad que la parroquia no es la única que evangeliza, pero la parroquia es el ámbito natural desde el que se evangeliza. Aquí es la institución que quizá más perdura a lo largo de los siglos en la vida de la iglesia y la institución que sigue teniendo su vigente. Una parroquia debe ser acogedora, ha de ser comunidad de distintos, ha de ser capaz de albergar la vida de la fe, ha de ser lugar en el que las familias encuentren lugar para la expresión y el crecimiento en la fe, ha de ser misionera, como decíamos antes, ha de ser hogar de oración. Todos esos son elementos, no ha de olvidar a los niños y a los jóvenes, a los adultos, a los enfermos, todos esos elementos que después se encarnan en cada lugar concreto. Pero hay elementos que no pueden pasar desapercibidos. Y hoy quizá la parroquia tiene que estar más hacia afuera del templo que hacia adentro. Un congreso que también se presenta como punto de partida del cuarto ciclo del itinerario diocesano de renovación que este año lleva por lema Seréis mis testigos. Don Carlos, en las presentaciones del itinerario que hemos acabado esta misma semana, ya ha dicho que el itinerario no va a terminar y que va a continuar. El congreso quiere iniciar la reflexión sobre cómo ha de continuar el itinerario, cómo ha de continuar la reflexión sobre la vida parroquial, sobre cómo han de ser nuestras parroquias, sobre qué recursos podemos ofrecer, sobre qué expectativas y qué modo de ser parroquia hemos de poner a la disposición de los fieles en nuestra diócesis. Las jornadas contarán con ponencias para fundamentar la nueva evangelización en las parroquias, en las que se analizará su significado, su organización y su misión en la actualidad. La primera de las ponencias, la del sentido de la parroquia, la llevará adelante don Lorenzo Trujillo, es un sacerdote de la diócesis de Ciudad Real, muy entendido en estas cosas. Ya colaboró con don Miguel Payá, a quien conocemos todos, en aquel congreso de parroquia evangelizadora. La segunda, sobre la parroquia como hogar de comunión, la desarrollará monseñor Luis Solé, que es obispo de Trujillo, en Honduras, que es español, de Tarragona, y que nos ayudará a entender cómo la parroquia es ese hogar de los distintos. Él entiende mucho de esto y tiene una gran experiencia pastoral porque es uno de los que está detrás de todo lo que en el documento de Aparecida, de los obispos del Celam, habla sobre la parroquia. Entonces es alguien que entiende mucho de estos movimientos parroquiales y de la vida parroquial en sí. Y la tercera de las ponencias, la que habla sobre la misión y sobre el primer anuncio, la desarrollará un sacerdote de la diócesis de Barcelona, que es Xavier Morlans, y que es, además de profesor de teología fundamental en la Facultad de Teología de Cataluña, es miembro del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Son personas que entienden de este mundo no solo de una manera teórica, sino que viven la realidad de la Nueva Evangelización y de la parroquia. Una cita ineludible para los responsables de las parroquias de la diócesis, que además podrá seguirse en directo a través de la web del Arzobispado de Valencia y de la web de la Vicaría de Evangelización. Animar a participar en el Congreso. Siempre se puede participar de una o de otra manera. En segundo lugar, que el Congreso va a dejar muchas preguntas, porque es un inicio de una reflexión, y por lo tanto no podemos dar ya soluciones. Entre otras cosas, porque no las tenemos, y las tenemos que encontrar entre todos. Yo creo que eso es una cualidad importante de la vida parroquial, el incorporarse a ella. Y después decir que vamos a presentar opciones y posibilidades, una serie de comunicaciones y experiencias, de cosas que ya se están haciendo en nuestra diócesis y que hacen de la parroquia más evangelizadora y más actual, por decirlo de alguna manera.